Hola suscriptores queridos, les deseo un buen inicio de semana, ya tarde de lunes, igualmente se los deseo, veamos qué está pasando, hacen tantas, pero tantas las cosas que pasan en Chile y en el exterior, así que, bueno, ustedes saben que yo trabajo, que no son las redes sociales en realidad, pero igual estamos juntos siempre, 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 siempre. Para mí, de repente me encuentro con un comentario en cualquier short, diciéndome estoy bien, mi marido está bien, estamos bien, ya nos mejoramos, para mí eso es bálsamo, así que los quiero mucho y yo me pongo de acuerdo con una de las moderadoras, que no está en Santiago, chiquillo, y para conversar del humano, de lo divino y cómo está cada uno, ya un besito, gracias y nos estamos viendo, un besito para cada uno, para cada uno de ustedes, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!